Hoy le damos a conocer que a esta hora de la mañana se registran manifestaciones, una toma en la carretera que conduce a la frontera con el hermano país El Salvador. Esto porque los pobladores de la comunidad del Serrón Marcala han salido a manifestarse. Por falta de maestros en la Escuela Marcelina de Osorio de dicha comunidad, se han tomado la carretera que dirige la frontera de El Salvador. Y esto ha permitido que los padres de familia, los alumnos y también los docentes salgan a manifestarse y se han tomado la carretera que dirige la frontera entre Honduras y El Salvador, la comunidad del Serrón Marcala. Se toman una vía importante y esperan una respuesta pronta por parte de las autoridades. Gracias a nuestros periodistas anónimos que siempre nos comparten la información.